Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, mañana de aniversario y de gratitud al Señor y sabemos que su Espíritu Santo está en este lugar y que no, ante su presencia tiembla la tierra y yo le voy a pedir que se ponga en pie porque este himno no es para cantarlo sentado, es para adorar y bendecir al Señor que su Espíritu Santo siga llenando a cada uno de nosotros en esta preciosa mañana, así que si la saben cántela conmigo ¿Qué tiene tu Espíritu que cuando me tocas me hace temblar? ¿Qué es tu presencia? Que al manifestarse tengo que cantar Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que voy a desmayar Es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya no estás pero vuelvo y te siento Que tiene tu espíritu que cuando me tocas lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué hay en mi interior? ¿Qué sientes por mí? No sé cómo me amas ¿Qué misterio existe? Que a mi dura prueba conviertes en calma Yo sé que a tu presencia, Señor, toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma Que tiene tu espíritu que cuando me tocas me da la bonanza No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento No te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento Y a veces en mi afán creo que ya no estás pero vuelvo y te siento ¿Qué tiene tu espíritu? Cuando me tocas lloro, canto y tiemblo Que tiene tu espíritu que tiene tu espíritu que cuando me tocas lloro, canto y tiemblo No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento Que tiene tu espíritu que cuando me tocas me da la bonanza Que tiene tu espíritu que cuando me tocas lloro, canto y tiemblo Dale ese aplauso al Señor al que merece toda gloria y toda honra Dios les bendiga Gloria sea al nombre del Señor Muy amados y amadas en el Señor que el Señor nos continúe bendiciendo Tienen 98 años pero se ven mejor que cuando tenían 15 Tienen la fuerza y la lozanía del joven eterno de Nazaret Que habita y se mueven ustedes Les felicito de todo corazón Hoy estoy muy bien acompañado por las dos mujeres que me gobiernan Mi esposa Norma Iris Álvarez y mi hija Michelle Enid Les pido que se pongan en pie para que ustedes conozcan La última vez que fuimos a consumir un mexicano ciego Yo digo que ciego Me dijo, me preguntó que si eran mis hijas Que si las dos eran mis hijas Bueno que me pase Ustedes me invitan para los cumpleaños de su pastora De hecho en el último cumpleaños mandé un mensaje porque no puede estar Y me invitan para cuando ustedes cumplen años Y a veces yo confundo las edades de la iglesia Y la pastora Queriendo decir con esto que se ven ustedes mucho más jóvenes Un saludo de parte del nivel central y del nuestro propio Es con mucha alegría que Venimos en este día para compartir No solo este aniversario Sino con esta iglesia Que tiene mucho que ofrecer a toda nuestra hermandad Yo veo el día y es cercano en que las iglesias Nos vamos a apoyar unas a otras Para crecer en todos los sentidos Y yo cuento con Vega Alta Para bendecir a las demás iglesias Discipulos de Cristo en Puerto Rico Muy bien Hay tres cosas que yo digo siempre que me presento Como pastor general Hay tres cosas Que yo Anhelo y quiero La primera Es que Ustedes sientan Que Dios me ha ubicado en este lugar Para yo servirles a ustedes Y se los digo de corazón Yo soy Su servidor Y quiero que la iglesia En Vega Alta Sienta Que yo les quiero Y les voy a servir Bien Y de todo corazón Lo segundo Es que todo lo que voy a hacer En este pastorado general Se ha de fundamentar En la Biblia Como la palabra de Dios Nuestra única Fuente de autoridad En cuanto a fe Doctrina Y práctica La Biblia Es la palabra de Dios Y esta primera convención Tiene como tema La Biblia Inspirándonos En la palabra de Dios Inspirándonos En la Biblia Y vamos a hablar de ese tema La Biblia es La palabra de Dios Y lo tercero es Que yo espero Un avivamiento Para todas nuestras iglesias Y yo espero un avivamiento Para Puerto Rico Y ustedes saben Que las iglesias Disípulos de Cristo Históricamente Hemos crecido Cuando ha habido Depresión económica Y han habido Avivamientos Espirituales Cuando hay Depresión económica Y cuando hay Recesión económica Y yo espero Haya o no haya Recesión económica Un avivamiento Para nuestra tierra Y vamos a ser parte De ese avivamiento La gente que ha puesto Como fundamento Para su vida La economía La comodidad Que tiene como Fundamento Y como estabilidad Para su familia Cosas que se van A ir O que se van A fragmentar Se van A desorientar Y van A entrar Por esas puertas Buscando Al que van A encontrar Aquí Al Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Y cuando reciban A Jesús Como su Señor Y Salvador Personal Van a atravesar La tormenta Más difícil En victoria Y con seguridad Va a llegar A la otra orilla Yo espero Un avivamiento Para nuestra iglesia Quiero aprovechar Que estamos estudiando En la escuela bíblica En la revista Del libro De los hechos Los indicadores Que nos definen A nosotros Como iglesia Y que marcan La ruta A seguir Los discípulos De Cristo Somos un movimiento De restauración No tenemos Un credo Nuestro Único credo Es la Biblia Y es así Porque En el inicio En la raíz Quisimos Y queremos Reproducir En nuestro tiempo La iglesia Que está Escrita En el libro De los hechos Y es nuestro Anhelo más caro Vivir Como esta iglesia Primitiva Vivió Siendo fieles Y dando Testimonio De Jesucristo Los invito A estar en pie Y buscar En hechos Capítulo 3 El pasaje De la Curación Del cojo Hechos Capítulo 3 Y luego Voy a leer Unos versos En Isaías 35 Hechos 3 Comenzando En el verso 1 Y lo leemos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pedro Pedro y Juan Subían Juntos Al templo A la hora Novena La De la oración Y era Traído Un hombre Cojo De nacimiento A quien Ponían Cada día A la puerta Del templo Que se llama La hermosa Para que pidiese Limosna De los que Entraban En el templo Este Cuando vio A Pedro Y a Juan Que iban A entrar En el templo Les rogaba Que le diesen Limosna Pedro con Juan Fijando en él Los ojos Le dijo Míranos Entonces Él les estuvo Atento Esperando Recibir De ellos Algo A Pedro Dijo No tengo Plata Ni oro Pero lo que Tengo Te doy En el Nombre De Jesucristo De Nazaret Levántate Y anda Y tomándole Por la mano Derecha Le levantó Y al momento Se le afirmaron Los pies Y tobillos Y saltando Se puso En pie Y anduvo Y entró Con ellos En el templo Andando Y saltando Y alabando A Dios En Isaías Capítulo 35 Se anuncia Un signo Una señal Que parcialmente Se cumple En el pasaje Que acabamos De leer Isaías 35 Comenzando En el verso 4 Decid A los De corazón Apocado Esforzaos No temáis He aquí Que vuestro Dios Viene con Retribución Con pago Dios mismo Vendrá Y os salvará Entonces Los ojos De los ciegos Serán abiertos Y los oídos De los sordos Se abrirán Entonces El cojo Saltará Como un ciervo Y cantará La lengua Del mudo Porque aguas Serán cavadas En el desierto Y torrentes En la soledad El lugar seco Se convertirá En estanque Y el sequedar En manaderos De agua En la morada De chacales En su guarida Será lugar De caña Y junco Y habrá allí Calzada Y camino Y será llamado Camino De santidad No pasará Inmundo Por él Sino que Él mismo Estará con ellos El que anduviera En este camino Por torpe que sea No se extraviará No habrá Allí león Ni fiera Subirá por él Ni allí se hallará Para que caminen Los redimidos Y los redimidos De Jehová Volverán Y vendrán A Sion Con alegría Y gozo Perpetuo Será sobre sus cabezas Y tendrán gozo Y alegría Y oirán La tristeza Y el gemido Bendiga al Señor Esta su palabra Leída En nuestros corazones Oremos Te alabamos Te bendecimos Y te glorificamos Siga hablando Como le hiciste En las devociones En los cánticos Que esta presencia Transformadora Creadora Creadora De cosas nuevas Siga fluyendo A través de todo Este lugar Ilumínanos Para recibir Tu palabra Y nosotros Tendremos El cuidado De darte a ti Solo a ti La gloria De vida A tu nombre En Cristo Jesús Amén Y gracias Señor Aleluya Pueden sentarse Muy amados Los que negaron A Jesús Los que le dieron La espalda A la cruz Llegado el día De Pentecostés Donde estaban Unánimes juntos Recibieron algo Algo que desde Que este culto Empezó Se ha estado Moviendo En este lugar Algo que cambia El vacío En plenitud El corazón Apocado En un corazón Que cree Que todo es posible Cuando oraban Estando Perseguidos No pedían Mal Para los que Los perseguían Pedían Fuerzas nuevas Para seguir Testificando Todo lo que Hacían Era un testimonio Tan maravilloso Para todo el pueblo Que aún La sombra De Pedro Dios la usaba Para sanar A los enfermos Y papá Decía La sombra De Pedro Tenía más unción Que muchos Predicadores Hoy en día Es bueno Notar Que no había Ni un solo Templo Cristiano Y que existía Un solo Templo Y era De los judíos Habían Sinagogas Un solo Templo Los que Ministraban Los sacrificios Los que Ministraban Los sacrificios Ellos mismos No estaban Tan Consagrados Y llenos Del Señor Como La pastora Que predicaba En el día De hoy Pero ellos Tenían Una disciplina La disciplina De no poner La mirada En el hombre De poner La mirada En el Dios Que nos invita A servirle De corazón Y ellos Iban al templo A orar Y ellos Iban al templo A llevar Parte de la Bendición Que Dios Tenía Para el culto En ese día No es Que venían Vacíos Para llenarse Venían Estaban llenos Para compartir En el culto La gloria De Dios Estaban llenos Por eso Iban Estaban Tocados Por eso Iban Iban Puntualmente El pasaje Dice Que subían Posible Que ellos Estuviesen En la parte Más alta De la ciudad Pero no importa En qué parte De la ciudad Tú estabas Cuando ellos Al templo Ibas Subiendo No importa En qué etapa De tu vida Estés Si vas A la oración Estás subiendo No te quedes Estancado Ni bajes Ni dejes Que otro Te obligue A bajar Asciende A la oración Sube Al lugar Donde Dios Quiere Que tú Estés Y ellos Iban Como todos Debemos ir Siempre Que tengamos La oportunidad Para servir A Dios En espíritu Y en verdad Subían Pedro y Juan Subían Juntos Al templo A la hora Novena La de la oración Había un sacrificio A esa hora Y ellos No estaban En la parte Adentro Donde se hacía El sacrificio Ellos Se quedaban En la parte De afuera Invocando El nombre Del Señor Orando Con los demás Y era Traído Un hombre Cojo De nacimiento Aquí Usted va A observar Que ese Hombre Está Cojo Que el Culto Que se Estaba Dando Dentro Del Templo Estaba Cojo Que la Religión De los Judíos Estaba Coja Y yo Quiero Comparar Esto Con Situaciones Que todos Nosotros Atravesamos En nuestra Vida Y que Nos Marcan Este País Como País Está Cojo Mis Mis Padres Me Entregaron A mí Un mejor País Que el Que ellos Recibieron Yo Tengo Una Tristeza Tan Grande Porque No Le Entrego A mis Hijos Y si Dios Me De A mis Nietos Un Mejor País Que el Que yo Recibí Si Dios Me da Un Nieto Una Nieta Van a Ser Esclavo De Una Deuda Billonaria De la Cual Ellos No Disfrutaron Ni Un Centavo Neemías Nació Esclavo Hijo De Esclavo Generaciones Anteriores A Él Habían Cometido Errores Que lo Grabaron A Él Antes De Él Nacer Y Cuando Nació Nací Esclavo En Otro País Esclavo No No Importa Si nacimos Esclavo O Cojos Dios Nos puede Usar Para Cambiar La Historia Dios Nos puede Usar Para Cambiar La Historia Nuestra Y La Historia De Nuestro Pueblo Y La Historia De Nuestro País No Nos Tenemos Que Quedar Así Y No Tenemos Que Tampoco Vivir Una Religión Que Deja La Gente Como Está Dándole Solamente Limonas Y Dejándolos Como Están Yo Yo creo En un Evangelio Que Transforma Yo Creo En un Evangelio Que Sana Nos Da Vida Nueva No Lo Deja Fuera Cogiendo Limosna Se Nos Mete Por Dentro Y Nos Cambia Yo Conozco La Historia De Un Hombre Escuche Por La Radio Hace Muchos Años Atrás Quedó Huérfano Al Nacer La Pastora Hablaba De Aquel Orfanatorio Y De Aquella Misionera Que Trataba Niños Y Niñas Huérfanos Este Hombre Fue Criado Por Unos Familiares Que No Lo Querían Que Lo Maltrataban Y Un Día Él Estaba Jugando A Correr Caballo Con Una Escoba Su Madrastra Se Enojó Mucho Y Cuando El Padrastro Llegó Lo Increpo Lo Increpo Lo Increpo Hasta Que Ese Hombre Cogió Una Soga Y Golpeó Ese Niño La Soga Se Incrustó En La Piel De Su Pierna Esa Noche Él Dormía Sobre Un Saco En El Suelo Y La Piernita Estaba Supurando Y Tenía Fiebre Pero Eso No Es Lo Triste Lo Triste Es Que Él Soñaba Con Matar A Sus Padrastros Siendo Un Niño Los Odiaba Haciendo Una Historia Muy Larga Breve Creció Como Un Criminal No Nos Debe Sorprender Hasta Que Recibió A Cristo Como Señor Y Salvador Y Estando En La Iglesia Se Fijó En Una Muchacha Y Esa Muchacha Se Fijó En Él Pero Él No Si Avances Orando En El altar Le Dijo Al Señor Tú Sabes Que Yo No Sé Amar Yo No Sé Abrazar Yo No Sé Besar Porque A Mí Nunca Me Amaron Yo Quisiera Acercarme A Esta Joven Pero Yo No Sé Amar Cómo Voy A Dar Lo Que Yo No Tengo Si Usted Me Está Siguiendo Él Nació Cojo Tenía Dificultad Para Moverse En Unas Áreas Aquí Hay Hombres Que No Abrazan A Sus Hijos Porque Ellos No Fueron Abrazados Aquí Hay Mujeres Que No Son Afectuosas Con Su Esposo Porque No Recibieron El Afecto De Su Papá Y Aquí Hay Muchos Que Han Sufrido Carencias Y Lo Que Recogemos Son Limornas Pero Nos Quedamos Cojos Yo Quiero Decirte Que El Que Vive Y Reina Por Los Siglos De Los Siglos Está A Punto De Hacer Algo En Ti Algo Que Tú Siempre Has Anhelado Y No Has Sabido Pedirlo No Has Sabido Pedirlo Pedir Como Conviene No Sabemos Pero El Espíritu Santo Gime Con Gemidos Indecibles Y Está Moviéndose En Este Lugar Ese Hombre Recién Convertido Que Oraba En El Altar Dice Que Él Escuchó Una Voz Si Fue Interna O Si Fue En El Oído No Lo Sabe Que Le Dijo Por Cuanto Yo Te amo A Ti Tú La Puedes Amar A Ella Con El Amor Que Yo Te Doy A Ti Tú La Vas Amar A Ella Hay Gente Que No Se Atreve Moverse Hay Gente Que Quiere Dar Un Abrazo Decir Unas Palabras Y No Se Atreven En Espinosa Yo Pastoreé Un Hombre Él Me Contó Que Él Cobró Esta Muchacha Y Un Día Él No Sabes Cómo Cobró Valor Para Invitarla A Dar Una Vuelta Tenía Un Toyotita Que Era Como El Carro Del Pastor En España Pero Funcionaba Y Le Dio Una Vuelta Y Entró Esa Vuelta Él No Dijo Ni Esta Boca Es Mía Y Llegó A La Casa Y Ella Abrió La Puerta Lo Miró A Él Hizo Así Pues Y Cuando Ella Se Bajó Del Carro Él Le Gritó Bueno Que Vas A Ser Mi Novia Si O No Y Ella Le Dijo Ay Así Tan Seco Tenían Cuatro Hijos Cuando Lo Dejé De Pastorear El Cojo Dejó De ser Cojo Ganó Fuerza Y Se Atrevió A Hacer Lo Que No Podía Hacer Antes Que Te Detiene Que Te Detiene No Hay Nada Imposible Para Dios No Hay Nada Imposible Para Dios Traían El Cojo Y Lo Ponían Al Lado De Una Puerta Que Se Llama La Hermosa Realmente Es Que La Llamaban La Hermosa El Nombre De La Puerta Es Nicanor Es El Verdadero Nombre De Esa Puerta Pero Josefo Mismo La Describe Como La Más Hermosa De Todas Las Puertas Más Hermosa Decía Josefo Que Otras Que Tenían Oro Y Plata Y Aunque Ese No Era Su Nombre Ese No Era Su Nombre La Gente La Llamaba La Hermosa Que Bello Cuando La Gente Llama A La Iglesia De Vega Alta La Hermosa No Es Que Ese Sea Su Nombre Propio Es Que Es La Hermosa Que Bueno Cuando Somos Conocidos Por lo Que Damos Mis Padres Yo no Los Conozco Por lo Que Ellos Recibieron Bueno Los Conozco Ahora Porque Ellos Me Lo Dijeron Ellos Me Dijeron De Sus Carencias De Sus Dificultades De Sus Retos Mi Padre Me Abrazó Mucho A Mi Pero Él No Fue Muy Abrazado Mi Padre Me Dio A Mi Muchas Cosas Que Él No Recibió Yo No Lo Conocía A Él Por Lo Que Él No Recibió Yo Lo Conocía Él Por Lo Que Él Me Dio Y Por Lo Que Dios Me Dio A Través De Él Tú Debes Ser Conocido Y Conocida Por Lo Que Tú Das Y Por Lo Que Dios Hace A Través De Ti Y Esta Puerta Se llamaba La Hermosa Y Aunque Era Hermosa A Su Lado Estaba Este Hombre Cojo De Nacimiento Él El Hombre Cojo De Nacimiento Llegó A la Conclusión De Que La Solución A Su Problema Era Económica Él Llegó A la Conclusión Que Lo Que Le Hacían Falta Eran Chavos Para Él Ser Feliz Para Él Estar Completo Lo Que Él Necesitaba Era Chavo Dinero Y Por eso Pedía Limosnas Pero Ese No Era Su Problema Y Esa No Era La Solución Lo 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 Imaginar Imaginar Porque No Estaba En Sus Manos Ni Estaba En Las Manos De Los Que Podían Dar Dinero Y Ya Él No Veía Oportunidad Alguna De Que Su Verdadero Problema Estuviese Resuelto El Verdadero Problema De Puerto Rico No Es Económico Y Por Más Dinero Que Lo Den No Se Va Resolver Porque Lo Que Nos Llevó A Donde Estamos Es Moral Tiene Que Ver Con Corrupción Y Tiene Que Ver Con Corazones Que No Tienen A Cristo Y Para Ser Felices Amados Y Amada Para Estar Completos Y Felices No Hace Falta Mucho Dinero Hace Falta Cristo En El Corazón Como He Dicho Muchas Veces No Hay Un Lugar Más Bello Y Más Feliz Que El Cielo Y Sobre Esta Tierra No Ha Habido Un Lugar Más Bello Y Más Feliz Que El Edén La Gente Cuando Piensa En La Felicidad Piensa En El Paraíso O En El Cielo Donde Todo Es Bello Pues Quiero Decirte Algo Ni En El Cielo Ni En El Edén Había Un Micro Onda Ni Un Carro Nuevo Ni Chavo Porque Esas Cosas No Dan La Verdadera Felicidad Y Los Que Persiguen El Dinero Para Conseguir La Felicidad Están Picando Fuera Del Hoyo Se Están Haciendo Daño Y Posiblemente Le Están Haciendo Daño A Otro La Gente Más Feliz Es La Gente Que Se Da Por Cristo Y Se Da Por Los Demás Una Casa Más Grande No Te Va A Ser Más Feliz Un Hogar Feliz Si Amor Si Como También He Dicho Tantas Veces David Morales Cuando Se Casó Tenía Una Casa Madera De Treinta Por Cuarenta No Tenía Agua Ni Luz Y Un Día Fue A Buscar Vianda Y Consiguió Vianda Y Aguacate No Había Bacalao Y Aide Hirvió Las Viandas En El Fogón Puso Una Vela Puso La Mesa Sirvió La Vianda Y David Se Echó Llorar Y Le Dijo Aide Que Tú Has Hecho Estás Loca Tú Lo Tenías Todo En La Casa De Tus Papás Y Por Casarte Conmigo Mira Dónde Estás No Tienes Nada Pero Ella Le Cogió Las Manos Lo Miró Y Le Dijo Pero Nos Amamos Y Yo Siento Que Lo Tenemos Todo Y David Dice Ahora Que Tengo Salad Master Y Estufa De Gas Y Estufa Eléctrica Nunca Me He Comido Una Mejor Comida Que Aquella Aquella Comida Me Supo A Gloria Porque Nada Sustituye El Amor La Verdadera Felicidad No Está En El Dinero Está En Cosas Más Profundas Y Este Ser Humano Tenía Una Necesidad Más Profunda Que Lo Que El Dinero Podía Darle Aún Más Profunda Que Si Podía Caminar Y Dios Lo Miró Como Dios Nos Mira A Nosotros De Una Manera Integral Yo No Sé Cómo Tú Has Llegado Aquí Yo Sé Que Dios Te Ha Traído Aquí Yo No Sé Cuál Es Tu Condición Yo Sé Que Dios Quiere Levantarte Dios Quiere Romper Las Cadenas Dios Quiere Darte Libertad Dios Quiere Darte Felicidad Dios Quiere Darte Bendición Y Lo Primero Que Tú Necesitas Es El Perdón De Los Pecados Y La Salvación De Tu Alma Él Pagó El Precio Entonces Ocurrió Algo Que Los Discipios De Cristo Vamos A Vivir Por Estos Años Hay Un Esquema Que Vamos A Repetir Y Lo Estoy Adelantando Aquí Yo Voy A Invitar A Las Iglesias A Tener Visión A Tener Compasión Y A Moverse A La Acción Ver Conmoverse Y Moverse En El Nombre Poderoso De Jesús Pero Hay Que Ver Con El Corazón De Dios Hay Que Ver Las Cosas Con El Corazón De Dios Amado Porque Dios Tiene Un Plan Déjame Apartarme De Que Dios Tiene Un Plan Y No Hay Nada Mejor En La Vida Que Moverse En Ese Plan Esta Iglesia Primitiva Fue Movida Por El Espíritu Santo De Dios A Que La Gente Vendiera Las Herencias Vendiera Las Casas Y Lo Pusiera Todo A Los Pies Oye Porque El Espíritu Santo Hizo Eso Bueno Porque Dios Sabía Que En El Año 70 Los Romanos Iban A Quemar Todo Eso Todo Eso Desapareció Pero Hasta Los Años 70 Por 35 Años Ellos Comieron Bien Vistieron Bien Dios Los Mandó A hacer Un Reverse Mortgage El Primero Si Porque Dios Sabe Todas Las Cosas Ellos No Sabían Que Todo Eso Se Iba A Perder En El Año 70 Pero Dios Lo Sabía Dios No Quiere Nada Malo Para Ti Lo Que Dios Quiere Para Ti Es Bueno Y Me Molesta Mucho Que La Gente Busque El Consejo Equivocado Y Pongan Autoridad Donde No La Hay En Primer Lugar La Autoridad Máxima Para Nosotros Es Esto Las Escrituras Si Te Lo Dijo Adela Allá Tú Para Nosotros La Autoridad Máxima Es Esta Lo Que Dice La Palabra De Dios Cuántos Lo Creen Oye Y El Consejo Del Espíritu Santo Pues Tú Dices Me Voy A Mudar A Una Casa Más Grande Bueno Gloria A Dios Ojalá Sea Así Pero Piensa Solo Dios Sabe Si El Vecinito Del Lado Es El Que Le Va A Dar A Tu Hijo Quizás La Casa Es Más Grande Pero Eso No Significa Que Vas A Ser Más Feliz Antes De Moverte Consulta Al Que Tiene Un Plan Contigo Y Si Dios Te Invita Como Invitó A Esa Pareja Misionero A Dejalo Todo Irse España Hazlo En El Nombre Del Señor Jesús Allí Vas A Estar Bien Y Vas A Ser Feliz No He Visto Justo Desamparado Ni Su Simiente Que Mendigue Pan Busca El Consejo De Dios Porque Dios Quiere Que Tú Seas Feliz A Veces Le Pedimos A Dios Lo Que No Es Le Pedimos A Dios Limosna Cuando Él Nos Quiere Sanar Y Le Pedimos Objetos Cuando Lo Que Él Quiere Hacer Es Algo En El Sujeto Le Pedimos A Dios Cosas Pasajeras Cuando Él Quiere Hacer Algo Permanente El Nene Que Llora Que Pasa Dios No Me Da La Bicicleta Y Dios Dice Del Cielo La Bicicleta Dónde Te Vas A Matar No Te La Quiero Dar No Hay Que Orar Con Sabiduría Entendido Porque Dios Tiene Un Plan Y Dios Sopla Cuando Vio a Pedro Juan Que Iban a Entrar Al Templo Le Rogaba Que Le Diesen Limosna Pedro Con Juan Fijando En Él Los Ojos Les Dijo Míranos Entonces Él Estuvo Atento Esperando Recibir De Ellos Algo Fíjate Que En La Promesa De Isaías La Tristeza Se Iba A Ir Lo Que Dios Tiene Para Ti Es Superior A Lo Que El Mundo Ofrece Pedro Le Dijo No Tengo Plata Ni Oro Pero Lo Que Tengo Te Doy En El Nombre De Jesucristo De Nazaret Porque En Ese Nombre No Hay Otro Nombre Dado A Los Hombres Levántate E Que Es La Palabra Que Se Usa Para Resucitar Levántate Hay Personas Que Son Como Los Zombies Que Caminan Se Mueven Pero Están Muertos Por Dentro Para Ti Dios Tiene Avivamiento Dios Tiene Vida Nueva Dios Quiere Que Estés Completo Dios No Pone Parcho Lo Que Dios Hace Es Completo Levántate Y Anda Y Tomándole Por La Man Que Bello Cuando La Iglesia Extiende La Man La Gente Necesita El Contacto El Toque Como Van A Conocer La Ternura Del Amor De Dios Si No Es A Través De Nuestras Manos El Toque De Las Manos Del Señor Muchas Veces Llega Porque La Iglesia Extiende Sus Manos Y Toca Al Menesteroso Y Al Necesitado Tomándole Por La Mano Derecha Le 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 Firmaron Los Pies Y Tobillos Y Saltando Se Puso En Pie Y Anduvo Y Entró Con Ellos En El Templo Por Eso Digo Que Dios Lo Sanó Por Dentro Y Por Fuera Porque Al Ser Tocado Pudo Haberse Ido Corriendo Para El Baile Pero Escogió La Fiesta Del Espíritu Que Estaba Dentro Porque Había Pasado Algo En El Interior Algo Pasó En El Corazón De Ese Hombre Hoy Mis Ojos No Podrán Ver Lo Que Dios Está Haciendo Contigo Por Dentro Pero Algo Dios Está Haciendo Contigo Por Dentro De Algunas Maneras Desde Que Empezó El Culto Dios Te Ha Hablando Y Yo Espero Que Cuando Este Altar Se Abra Tú De Un Paso De Fe Y Si No Lo Lo Hecho Recibas a Cristo Como Tu Señor Y Salvador Personal Yo No Podré Verlo Con Mis Ojos Pero Yo Sé Que En Ese Instante La Sangre Vertida De La Cruz Del Calvario Te Limpia Un Nombre Nuevo Es Escrito En La Gloria Y Algo Nuevo Es Sembrado En Tu Espíritu Dios Comienza A Vivir En Ti Entró Andando Saltando Y Alabando A Dios Que No Era Acostumbrado En Ese Tiempo Algunos Dirían Que Irrespetuoso El Primero Que Lo Vio Dijo Ese Hombre Está Loco Mira Y Que Brincando Dentro El Templo Después Miró Y Dijo Espérate Ese No Es Loco Ese Es El Cojo Y Como Es Que El Cojo Está Caminando Y Gritando Y Brincando Dios Ha Hecho Algo Oh Gloria a Dios Lo Que Dios Hace En El Corazón De Alguien Es Contagioso Se Riega Y Se Pega Nos Mueve A Alabar La Gloria De Dios Que Bello Cuando Alguien Recibe A Cristo Que Bello Cuando Alguien Nace De Nuevo Un Gozo Profundo Se Derrama En Medio Del Pueblo De Dios Provoca Alabanza Y Gloria En El Corazón Lo Que Dios Hace En La Vida De Un Ser Humano Dije Al Principio Dios Dios Quiere Una Iglesia Que Deje A Los Paralíticos Paralíticos Y Que Solo De Limosna Dios Quiere Una Iglesia Llena Del Espíritu Santo Llena De Amor Y Compasión Que Cuando Vea El Necesitado Su Corazón Se Estremezca Y Sus Pies Se Muevan Que Extienda La Mano Levante Al Caído Y Juntos Entremos Alabando La Gloria De Dios Dentro Del Templo Dios Quiere Una Iglesia Feliz Bien Aventurada Bella La Más Hermosa En Su Quehacer En Su Fraternidad En Su Bondad En Su Espiritualidad Que A Los 98 Años El Pastor General Diga Que Parecen De 15 Dios Quiere Una Iglesia Viva Llena Del Poder De Dios Y Que Bello Sería Si Dios Te Invita A Que Hoy Te Hagas Parte De La Hermosa De La Iglesia Cristiana Disciplina De Cristo En Vega Alta Porque Recibes A Cristo Como Tu Señor Y Salvador Personal Entonces Tu Cumpleaño Espiritual Va Estar Atado Al Cumpleaño De La Iglesia Que Te Ve Nacer En El Espíritu Que Dios Nos Bendiga Buen Dios Y Padre Nuestro Yo Sé Que Aquí Hay Personas Que Necesitan Ser Tocadas Por Ti Ministradas Por Tu Espíritu Santo Hace Hace 98 Años Tu Sabías De Este Día Hace 98 Años Tu Le Diste Vocación A Esta Congregación Y Hoy Esta Congregación Celebra Este Cumpleaño Reafirmando Su Vocación Primera Dar Testimonio De un Cristo Vivo Y De Poder A Toda Esta Comunidad Y Hasta Donde Tú La Lleves Aquí Hay Hombres Y Mujeres Que Necesitan Que Tú Les Levantes Algunos Nacieron Con Unas Carencias Otros Fueron Golpeados En La Vida Pero Tú Tienes Poder Para Sanar Para Levantar Para Romper Las Cadenas Sana Y Salva En Este Día Y Trae a Tus Pies Aquellos Que Necesiten Dar Este Paso En El Nombre Poderoso De Jesús Amén Y Gracias Señor Yo Quiero Saber Si En Este Día Hay Alguien Que Necesita Recibir A Cristo Como Su Señor Y Salvador Personal Y Yo Te Invito A Que Lo Manifiestes Poniéndote En pie Y Pasando Aquí Al Ponerte En pie Y Pasar Aquí Le Estás Diciendo Al Señor Varias Cosas Número Uno Yo Creo Que Jesucristo Es El Hijo Del Dios Viviente Yo Creo Que Él Se Dio Por Mí En La Cruz Del Calvario Y Toda Mi Culpa Él La Llevó Sobre Sus Espaldas Yo Creo Que Al Tercer Día Él Resucitó Yo Creo Que Hace 98 Años Sembró Esta Iglesia Aquí Para Dar Testimonio De Él Y Yo Creo Que Hoy Él Me Llama A Una Vida Nueva Habrá Alguien Que Quiere Recibir A Cristo Como Señor Y Salvador Un Pequeño Paso De Fe Aquí Puede Hacer Que Las Puertas Del Cielo Se Abran Para Ti Eternamente Para Siempre Habrá Alguien Que Quiere Recibir A Cristo Como Señor Y Salvador Este Es Mi Primer Llamado Habrá Alguien Dios Le Bendiga Mucho Habrá Alguien Más Que Quiera Hacerlo Habrá Alguien Más Pueden Pasar Pueden Pasar Vengan Vengan No Tengan Temor Aleluya Yo Siento La Presencia Del Dios Vivo Que Bello Es El Señor Yo Voy A Permitir Que La Reverenda Marta Ramírez Termine Este Llamado Para Sigan Pasando Pero Yo Quiero Decirte Que Todo El Que Recibe A Cristo Como Señor Y Salvador Recibe El Perdón De Los Pecados La Salvación Del Alma Dios Rompe Las Cadenas Dios Hace Algo Nuevo En Ti Y No solo Vas Entrar A La Fraternidad De Esta Iglesia Como Pastor General Te recibo A la Iglesia Discipio De Cristo En Puerto Rico También Todavía Hay Oportunidad Es Tan Urgente Que Recibas La Mano De Dios Que Se Extiende Para Levantarte De La Vida Que Vives Para Darte Espacio En Su Casa En Su Familia Una Nueva Realidad Personas Que No Han Descubierto Que Su Real Necesidad Es Poner A Cristo En El Trono De Su Corazón Y Que Ese Cristo Está Aquí Anhelando Entrar Si Tú Le Abres La Puerta El Mismo Dice En Su Palabra Aquí Yo Estoy A La Puerta Y Llamo Si Alguno Oye Mi Voz Y Abre La Puerta Yo Entraré A Él Cenaré Con Él Y Él Conmigo Si Escuchas Alguien Tocando Jesús Diciéndote Hijo Mío Dame Hoy Tu Corazón Déjame Salvarte Déjame Limpiarte Déjame Sanarte Déjame Satisfacer Tus Tus Necesidades Eternas De Perdón De Salvación Y Como Consecuencia Traer A Tu Vida Una Nueva Realidad Y Mucho Más De Aquello Que Creías Que Era La Solución A Tu Problema Cuando Pedías Unas Limonas Unas Monedas Aquí Hay Más Gente Que Necesita Decirle A Cristo Tú Me Haces Falta Necesito Alguien Que Me Ame Que Me Salve Que Me Enseñe A Amar Que Me Enseñe A Ser Conocido No Por Lo Que Carezco Sino Por Lo Que Tú Me Des Gente Que Quizás Se Alejo Tanto Del Fuego Del Altar Que Se Siente Helado Por El Pecado Helado Por El Dolor Helado Por Los Golpes De La Vida Pero Aquí Está Un Cristo Vivo Hermanos Créenle Y yo Gastamos Como Cinco Mil Dólares En Ese Viaje Que Hicimos Pero Cristo Nos Dio Cinco Mil Dólares Por Tu Vida Cristo Se Dio Él No Hay Dinero Que Mida No Hay Ofrenda Limosna Casa Cosa Material Que Compare Con La Entrega De Dios A Través De Su Hijo Para Salvarte Y Para Darte No Lo Terrenal Sino Lo Celestial Lo Eterno Hay gente Que Necesita Volver A la Fe Volver Al Orden De Dios Quizás Están En La Iglesia Pero Saben Que Saben Que Dios Los Está Llamando A Otro Nivel A Un Compromiso Mayor A Un Ministerio Definido Pasa Avanza No Hay Tiempo Que Perder No Hay Tiempo Que Perder Dios Nos Ha Hablado De Manera Extraordinaria Y Debe Haber Una Respuesta Extraordinaria Y Es Contigo Que Dios Está Hablando Es A Ti Que Te Está Llamando Ven Que Te Espera Tu Buen Salvador Ven Ven Esto Es Para Niños Esto Es Para Jóvenes Esto Es Para Adultos Esto Para Ancianos Esto Es Para Todos Si Oyes Hoy Su Voz No Endurezca Tu Corazón No Sea Indiferente No Saques Pecho Abre El Pecho Para Que Cristo Enter Tu Vida Puede Cambiar Desde Hoy Desde Este Mismo Instante Puedes Empezar A Tener Otra Vida Puedes Empezar A Sentirte Amado A A A A A Amar A A A A A A A A A Viver De Otra Manera Que No Solo Honre A Dios Sino Que Te Dignifique A Ti Habrá Alguien Más Alguien Que Se Sienta Cojo Y Sabe Que Dios Le Está Diciendo En Esta Hora Mírame Tú también puedes pasar al altar Porque a ti también el Señor Te va a dar más Que una limosna Te va a dar su amor Te va a dar su perdón Te va a sanar tu cojera Espiritual, emocional y aún física Aleluya Aleluya No te mueras como estás Ven a vivir Con la vida que Dios tiene para ti Y que va a continuar por la eternidad Aleluya Aleluya Dios está esperando por ti Amén Amén Gracias por ver el video